¿Para qué llenas de tengo chinky? Porque esta sí tiene un corte de cabello decente A mí yo también eh No, estás todo tranquilado Miren, soy una que... Me recuerdo a los videos estos donde las chinas las acuestan en una mesa Y les cortan el pelo con un cuchillo de carne Con el hacha Sabes nada, todas picoteas y feas ¡Gracias!